Yo sí creo en esa teoría de que había un acuerdo. De hecho, el ingeniero participó e hizo campañas para primera vuelta. Para segunda vuelta nunca hizo campañas. Estuvo gran parte del tiempo en Estados Unidos. No fue a ningún debate. Fuera de eso, cosas tan simples como, por ejemplo, no impugnó, a pesar de que los abogados en distintas partes del país de entregarle las herramientas para que impugnara algunos resultados, no los impugnó. Él salió casi que antes de que la registraduría diera las últimas noticias, en las últimas partes, salió a reconocer el triunfo de Gustavo Petro. Yo sí siento que hay claridad de que fuimos víctimas de un engaño y todos los colombianos, que aquí hubo una estrategia del engaño supremamente bien organizada y que él fue parte de ella. Porque es que no es lógico, no tiene explicación. Por un anuncio que se produjo ayer, pero que ya habíamos comentado que esto ocurriría, y es la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado de la República. Rodolfo Hernández, quien llega al Senado en virtud del estatuto de oposición que le entrega una curul al perdedor a las elecciones a la presidencia de la República. Por esa razón, Rodolfo Hernández ocupa esa curul en el Senado. Lo mismo, por la misma razón, la señora Marlene Castillo es representante de la Cámara, también en la Comisión Primera, pero en la Cámara. Rodolfo Hernández ya había dejado entrever que su interés estaba en el Ejecutivo, no le interesa estar en el Legislativo. Y lo grave de esto, doctor Fernando, es que al Rodolfo Hernández retirarse del Congreso de la República, del Senado, la curul queda vacía. Y lo que se llamaba la curul de la oposición, pues simplemente deja de existir. Terrible precedente. Creo que nadie se lo imagina o nadie se lo imaginaba que pudiera ocurrir. Pero escuchemos qué es lo que ha dicho Rodolfo Hernández respecto de su salida del Congreso. La decisión de renunciar está tomada. La decisión de renunciar está tomada. Bueno, esa no es una decisión libre, es un servicio obligatorio, sino para qué se prestó para ser candidato a la presidencia. Traía consigo esta obligación y las obligaciones son para cumplirlas. El señor Rodolfo Hernández no está renunciando a un cargo gratuito que solamente le interesa a él. Tiene la obligación de cumplir un deber. Y eso no se puede salir con el chiste de que es como poner a Messi de portero. Entonces Messi serviría de delantero, pero no sirve de portero. Esas son pamplinas. Esas son tonterías. Hay un deber constitucional. El candidato derrotado debe ir al Congreso de la República y esa es su obligación. Eso no es de libre elección, Demar. Pues lo cierto es que don Rodolfo deja la curul, pues se van a quedar los más de 10 millones de colombianos que votaron por Rodolfo Hernández se quedan sin representación en el Senado de la República.